Como en disfrutar más momentos con ustedes Porque, bueno, por ejemplo Mira, ahí uno, dos, tres, cuatro, oiga, porque Ayer que Yo salgo con ustedes, ayer que Jolo en el teléfono, pasa, hija Ayer, ayer Pero ayer fue diferente Porque todos andaron por un lado Pero usted jolo en el teléfono Pasa, vieja Pero me refiero a Dios que, por ejemplo, andar aquí con ustedes Cuando andamos grabando, disfrutar más Porque puede que sea los últimos momentos Con ustedes También Si yo le hice esa pregunta Fue por algo Entonces Otras cosas Entonces por eso No, entonces por eso Yo quiero disfrutar Lo más que pueda con ustedes Y si yo he deseado Aquí, el de lobo de 4K Es para llevarme la mano ¿Lo vas a hacer también? Sí, yo sí me lo voy a hacer Desde luego Así que Camarón Ya ve que pronto va a descansar de mí Te vas a morir No, hombre No, capaz sale ahí en la sede Camarón No, a pedirle a Dios Que no te pasen Por favor Que no te pasen nada más Ahí cuando vas al que andamos a bros Fíjate que también Han habido personas Que me han caído mal Pero nunca les he deseado la muerte Que no te pasen nada 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 Que se me ocurre Mira a ver Tía 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 ¿Por qué cabrón? Ahí le salía en la noche Ahí oíste Ya quedó lo de paz Como a las 3 de la mañana Ahí le salía en la noche Ahí le salía en la noche Y aquí se te va Para llegar No sé que empiecen a hacer la lista De las comas Pero no le empezamos Tenemos que ir a sentar O pasar el baño Sí Sí O pasar el baño Sería bueno pasar el baño Sería bueno pasar el baño No sé Primero Sí, también O sea, no Lo que dijo ¿Cómo se llama? Sandra Cuando fuimos a Lagos Tiene bastante razón Hay que disfrutar Cada momento Y no desperdiciarlo Yo por eso quiero el baño Y el de temorismo O sea, no hay que desperdiciarlo En peleas Hay que desperdiciarlo En peleas O andar peleando Con tu mamá O cosas así Porque Si yo aquel día La Jenny No, aquel día La Jenny se puso a decirme Cosas a mí Y yo No, pasmado No, pasmado No, pasmado No, pasmado No, pasmado Lo que estás diciendo No, pasmado No, pasmado Camarón A usted le gusta Que aquel día Yo le conté Lo que la Jenny Me había dicho Y todo Y yo mejor Me le quedé callada Y hice otras cosas Y todo Pero no le dije nada Mejor me le quedé callada Entonces, o sea Yo he tratado De no andar Discutiendo con ella Por si vas a algo ¿Verdad? Pero ella ni va a morir Así que No, hombre Pasmado Otras cosas Así que Por si acaso Va a posicion No, yo Yo quiero tener esa marca De 4K Y luego de 4K Porque como yo siempre lo he dicho O sea Ahí va a comenzar Y después te va a hacer otro Y después la cara Todo negro A pesar de que yo le doy Yo también me lo voy a hacer Camarón Porque mira El montón Pero alguien de blanco De blanco No, yo me voy a hacer todo No, pero a pesar de que Mire pues Camarón Le saca Yo dije que Ah, después que me lo vea Es mejor pedir perdón Que pedir permiso Mire yo también Pregúnteme a mí Pregúnteme a mí Si me dejan la llena Ah, pues cuando andan 3 Seguramente ella me dijo Que no quiero otras cosas Pues sí A pesar de todas estas caras Mira El sacado Camarón Todas estas caras Ve Camarón Pero a pesar de eso Este estoy agradecida Con Camarón Por todo el apoyo Por favor Si se muere De la verdad No, no me voy No, no Camarón Si le sale una alarma Es porque soy vaca Que no llora por la mamá Que es la fantasma Vaya, vaya Yo no lloro La mente que estudiaba Estas niñas cuando la nada Está así Ojalá no vuelva Dice ¿Cómo es tu mamá? ¿Cómo es tu mamá? ¿Cómo es tu mamá? Tu mamá te puede regañar Y te puede ir tus codas Porque es tu mamá Y vos la regañas a ella Yo no la regañaba Es que ella es de puerta a mano Yo de león No, no dije No needs a la Iana Yo la corrigo No Se acondierta No estoy con usted Se acondiera No está con ustedes Lo compá artists Yo masculinity Leek Mañana me voy a beat No, es que no. Vamos a que lo European No estoy hablando No estoy hablando ¿Te vas a con usted? ¿No? ¿Para qué番? No y ya no quiero llorar y le pueden mandar un abrazo pues por favor rojito no la pupusa que comió no esta me ha hecho llorar a mí cuando están no como que la adora no porque yo si lo voy a hacer de verdad yo no estoy hablando ah pues ella también va a casar de verdad que va a casar yo no sé lo que no se convierte la verdad yo no sé yo la verdad no sé lo que pasa conmigo yo no sé nada de ella no pero si así que no 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 está y y y y y y No te pongo atención a tu locura. ¡Huelas Camarón! ¡Huelas Camarón! ¿Por qué no son locuras? ¿Para qué no vamos a dar paja? ¡No! ¿Se ha fijado que te ha dicho Alicia Lucía? Me lo acaba usted. No, yo no quiero poder hacer eso porque no me quiero saltar. Sí, sí, sí. ¿Cómo dijo Camarón? ¡Economizar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ah? ¡Vuela va! ¿Quieres esperar quizás? ¡Eh! 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 ¡Está bonito aquí mire! ¡Sí! ¡Ah! Ya están arreglando una. No sé cuál de todas era. Hay varias. No sé cuál de todas era. La fila, la fila de... La fila de... La fila de mí. ¿Y la que falta? ¿Qué pasó papi? No sé. ¿Qué pasó papi? No sé. ¿No te preocupa? Sí. Mentira. ¿Cómo? ¿Quién va a hacer la lista? La... Mona. ¿Qué va a hacer? Mona, usted va a hacer la lista, mandame una. Ok, Diego. Allá está viajada, la papeleta. Es con papeleta. Mirala, como cuando nunca has visto un espejo. Mirá que hay YouTube. Mirá, hay una niña y carro. Ahí está escribiendo de mí. Ah... Es que se va a ir, dice. Creo que le descanso. No... Yo le digo que después le voy a... Dice que... Dice que... Dice que... Ya se va a ir para ir a encontrarse conmigo. Grave. Es más probable que te... Esto... Que me vaya yo, Fiat. Que te lo otro... Pero no que te vaya por allá. No. ¿Ya te diste? No. Es más probable que te... Eso. Es más probable que eso... Que se acompañen. Que se acompañen. Es más probable que te vayas a matar en un carro en la sede. Es más probable que vayas a matar a alguien más. Porque el conejo es muy loco. A que te vayas a matar a alguien. Porque cuando yo salgo siempre sale toda una para así. Mire, si no hay dos cosas fáciles. En la última hora corriente, diga. Si te vas a estar normal. Si te vas por allá. Allá vas a ir a matarte. También. O sea que definitivamente está mejor aquí que allá. De todas maneras solo morirte. Yo creí... Yo creí que se iba a decir. Definitivamente te vas a morir. No. 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 No puedo reírme así. Pero... No. Si ustedes lo quieren tomar así. Solo tomen así. Y van a ver. Estoy indicado. No. Eso les puedo decir. Invitado. Ah. Invitado. Si ustedes lo quieren tomar como yo. Si ustedes lo toman como ridículo ahorita. O sea. Tómenlo como ustedes quieran. No. 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 Yo no estoy hablando. No estoy hablando. No estoy hablando. No estoy hablando en serio. Así que o sea. Tómenlo como ustedes. Yo nada más estoy culpable con despedirme. No. No. Yo nada más les estoy diciendo. Por eso. No. No me están despidiendo. No. 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 ¿Quién va a estar bien? Después tal vez llegara. Pero yo sé que ustedes me echan mañana. No es que mire el camarón. Yo quiero conocer, mire. Si todos los lugares, en ese lugar que quiero conocer, estamos viendo. Después prácticamente he escondido todos mis años. Camarón, todos, todos. Una revuelta. Si no, ustedes ven por el problema. Si no, ustedes ven por el problema. Si no, tal vez pueden ir por el avión. Yo lo que voy a hacer es, a estos seis meses que van a ser, me quedo detenido con ganas para darme más vida. Y decimos llegar allí. Ah, ustedes ya influencian todos pensados de 20 años. Ah, qué feo. Mirá, pero te vas a sentir los lados. Y la Abby se ha quedado así, como pensando. Camarón, la Abby va a creer. Se me queda viendo así. No. No, no sé que la Abby, la Abby sí me quiere en los adentro. Porque ella sí me ha demostrado. Es que ella sí dice eso, fíjate. Como que va a ir, pero... No, es que ahorita yo no estoy bromeando. No, se le mueve la mirada. Mi Abby siempre me dice que el que le va a ir ni muy hace, hijame. Sí. Ah, sí, eh. Ah, sí, eh. Ah, sí, eh. Es que? Que el que le va a ir ni muy hace, mi madre. Es que no, yo no le he dicho que voy a hacer. Yo le he dicho que voy a hacer. Yo le he dicho que voy a hacer. Ah, así me puede. Ah, así me puede. No, así no nota lo que quiere decir. No. No, yo no voy a llorar. No, yo no voy a llorar. Entendió, ya lloraba. No voy a llorar. Me puede abrazar y no voy a chillar y no pasa nada. Déjale a Abby. No voy a llorar. No voy a llorar. Cuando yo digo no, es no. Ah, yo sé con Katia voy a llorar. De verdad, cuando yo digo que no hay nada. ¿Con qué le has llorado? Se desestresa. ¿Con qué le has llorado? No, no. Nada me ha llorado. Me gustaría que me hicieran algo así también. ¿Con qué le has llorado? ¿Con algo? Cuando soy chico me lo voy a llorar. ¿Ha llorado pues? ¿Te ha hecho llorar? No, yo, yo. A mí me ha hecho llorar como otra cosa. ¿Quién me ha hecho llorar? Nada. ¿Entonces por alguna razón anda llorando ahorita? Solo llora solo. ¿De cuál queso? ¿De cuál queso? Una de queso. Una de queso. ¿Solo de queso? Con los locos. ¿De queso con los locos? Ajá. Y una de frijol con queso y yo la voy a pagar la otra. ¿Por qué va a pagar la otra? 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 ¿Por qué si no me dejan comerme la dos? O sea, si no me dejan pedito. ¿Qué no te va a dejar pedito? Comete 10. ¿Entonces pues? 10. ¿No vas a decir que es la última vez que vas a comer pupusa? Ya sé. Para calmar esta ansiedad. Ah, ella. Ay, que le han hecho de irme vos. Para calmar esta locura. No, yo. No, no. No, no. 8 pupusas para calmar esta locura. Por favor. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor. No, 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 no. Nada de trozo especial a que ella me va a dar primero. Por si viene imposible. Ajá. Boja, te va a comer, Nayelen. 10. A ver una apuesta, Camarón. Dí, dí, dí. A ver, a ver quién se come 10 pupusas. Dámale pues. Pero no, de la chiquita. El chimoto de la grande esa. A ver quién come más. ¿Comilonas de pupusa? Sí, ahora. Comilonas de pupusa, levanta la voz. Somos amigos, y voy a ser amigas en estos últimos días de usted. No, mamá. Me quiero morir. de verdad yo creo que ha pasado una decepción grande en su vida por así por cosas que ustedes se imaginan se hace como tonterías pero no por lo que no lo que no fue por mí vaya pues vaya por tristezas sólo por excepciones ese que estaba calvo pero no tan así que no había dado cuenta si tú pero aquí te cubre el gran pero te quitas de aquí para acudirte otro y se te hace otro aquí pero por eso a mí siempre me da pena no tiene la m la m de reto no es que está tan rica para comer no es que mira así no se disfruta las primeras 223 y ahí para allá no aparte que es de noche ya del mes y con ese gran y el estómago mañana levantarse y tener que no 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 la pena otro día en el día en el día acaba el cabal de noche